Hola, soy Mauro Ardine y estoy en el Kid's Night, en el túnel de donde pasan los jugadores del estadio McTenney. Acompáñenme a ver cómo se ve. Va el juego Cabo Cup, que consiste en un jugador elige a su pareja y juega un punto, y el que gane el punto se queda en la cancha, el último que quede gana. Ahí está jugando Max Purcell. ¡Uy, vean qué bola! Oigan chicos, me estoy dando cuenta que es una locura. ¡Vean cómo brilla todo! Esto es Around the World y acompáñenme a verlo. Tienes que pegarle la pelota. Cuando le pegues, tienes que correr al otro lado de la cancha y formarte en la fila que haya. Gana el que no pierda la pelota. ¿Qué sentiste haber ganado? Pues, padre. King of the Core. Un jugador o un niño de un lado de la cancha, y del otro lado de la cancha hay una fila de niños, y el último que quede del otro lado cuando se acaben las pelotas, gana. ¡Qué nervios! Vamos a ver ahora quién viene de jugadores. ¡Exacto en el premio! Hay raquetas gigantes del otro lado de la cancha, y te van a lanzar algunas pelotas para que tú le pegues con tu raqueta y el que tú le más raquetas gigantes gana. No nos vayan a dar un pelotazo, o como se llama el juego, un raquetazo. ¡Sí! ¿Quién le show her el que la playa del tenis? ¿Me o Sasha? ¡Sí! ¿Quién le show her? ¡Muy parents! ¡Mama y papá! ¡Mamá! ¡Mamá, no sé si te quede la pelota! ¿Puedes irCHAR su pie? ¿Puedes irCHAR mi mahúrón, púl? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sascha! ¡Mamá! ¡Mamá!